Estabas pidiendo un trago, estabas pidiendo un trago. Una basura, una basura. Esto es cualquiera. De verdad les digo, ¿cómo andas, Diego? ¿Bien? Ay, para, 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 Diego, para. Es que sí, con frío. Chicos, ¿cómo contó una intimidad? Sí. No tanta. Están expertos en globalización. Nos une, nos une la intimidad. No. Fuimos pareja. ¡Estamos hermosos! La vida es muy feliz. De verdad, la vida es muy feliz. No, tengo novia, tengo novia. Bueno, no, no. ¿Qué hicieron? Teatro. ¿En dónde? No, no sé la escuela, pero... No, no, pero... ¿Qué no lo hicimos? ¿En hora? Puede ser, pero ni sé si iba a dar la pena que la nombré. Algo no sube. Me llamó la atención. Pero sos actor. No, no soy actor. Hice un cursito así, chiquito. Ah. Yo, ¿qué habrán pasado? ¿Cinco años? Sí, un montón. Seis. Siete. Viste, en esa que estás probando, me dijeron, a mi vieja le pasan el contacto y mandan a los teatros, unas clases, a probar un taller. Bueno, ahí caímos con Joji. Y acá estamos. Un par de clases. Nos hicimos muy amigos. Sí, ¿y para el reyismo de Severo se fundieron un abrazo o no? ¿Había algún tipo de atracción? Nos acabamos de ver ahora a la... Saludense. No, 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 no. Excelente, reencuentro. Un reencuentro inesperado. Con amigos. Pero bueno, no lo voy a dar. ¿Sabés qué sí? ¿Sabés qué sí? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Excedía las clases? ¿Te cuento por qué sí? Opa. Había algún tipo de tensión del medio de un lado. Te lo cuento. No, mirá se iba a mentir. Joji, ¿abriste la puerta de algo? ¿Te equivoqué, Gro? Eh, eh, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Diego? ¿Por qué excedía las clases? Hacíamos pull de vuelta. Tienes razón. Ah, bueno, no, acá hay algo raro. ¿No se acuerda de que volvían juntos en el A? Es rarísimo. Es rarísimo. Acá hay algo raro. Puedo preguntar, puedo preguntar. No, 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 nada más raro. Nunca te registró, evidentemente. ¿Cómo no me registró? Contale dónde. ¿No se acordaba que hacían pull juntos? Tenías un pelo como medio... Sí, sí, me corté el pelo. Sí, pero me perdí una. ¿Qué hacían a la vuelta? No, pull, me llevaba. Pull, ¿se llama? Pull, no, por favor. Vos pensás que iban a jugar al pull. Y que te jugaban. No, yo soy un cabeza porque dijo pull. Y digo que iban a jugar al pull. No, pull es cuando le repartís así como aprovechás el viaje de vuelta. ¿Y quién manejaba? Es muy milenial eso. Yo sí tenía auto en esa época y me alcanzaba. No, 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 no. Aparte el taller era lejos, terminábamos tarde, chacarita, 11 de la noche. No cuentes más. No, pero es que justamente estoy contando que está todo bien. Ah, está bien, bueno. Bueno, no, está bien, se entiende bueno. De hecho, para cerrar el tema, tenemos un muy amigo en común. ¿Otro? Un amigo en común. ¿Quién es? ¿Quién es? Juan. ¿Qué Juan? ¿Qué Juan? Juan. Juan Rojas. Ah, mi mejor amigo de la vida lo va a molestar. ¡Ay, no sabe quién es Juan! ¡Pobre Juan, mandamos unos besos a Juan! ¡No se están vistiendo a todos! Esto es raro, es rarísimo. No, 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 no. Eso le digo Juan. Es rarísimo. Ah, puede ser, le dicen Juani. Es raro. Es raro, ¿no, Shani? Tampoco había que ser ahí, no, había que estar en Juan con Juani. Ahora vamos, pero la verdad es que alguien que conoce a alguien muy específico, pasaron por el lugar, pasaron por el lugar caliente. Hay algo raro. Bueno, perdón. ¿Y qué significa experto en globalización? Genial. Habíamos hecho una columna. Genial que te saqué, ¿no? De la puerta. No, pero nos podemos quedar hablando horas, no tengo ningún problema. Ah, te estoy cargando. Dante, güey. El año pasado al final hicimos una que habíamos hablado del fútbol globalizado y ahora traemos otro tema que para cerrar vamos a pensar. Es un poco, a ver, lo primero que quiero decir es que algo, ¿por qué los banco mucho y por qué banco la tele? A ver, es... Yo vengo trabajando muchos temas de tecnología, de globalización, de identidad, de cultura y algo que hoy en día pasa, todos tenemos redes sociales, es que el consumo a través de Instagram, Facebook, YouTube, te están espiando, te están mirando. Todo lo que vos haces queda registrado. ¿Cómo? O sea, cada click... ¿Para la gente que me sigue? No, no. No, no sabés. Para, quita esto porque es re grave. Cada click que vos haces está registrado. O sea, de hecho, en función de eso te aparecen publicidades de este tema, de otro tema. Es verdad. Y no solo click, sino a veces yo hablo de un tema y me parece en el... Bueno, eso es muy normal. Eso es rarísimo. No es, no es normal. Ahora te vas a... Sí. A mí me pasó una vez de hablar de un viaje y... Pero hablar, ¿eh? ¿Viste? Hablar de un viaje acá en la cara y me llega a la publicidad de ese destino, no puede ser. Bueno, el punto es, el teléfono no se escucha, sí no se escucha. El teléfono no te escucha, sí te escucha. Hay estudio, está comprobado. ¿Cómo no se escucha el tiki? Sí, claro, siempre. La tele, la tele, no la tele, la señal, el televisor, el aparato, con la camarita te respira y el viste lo que tiene el micrófono que vos le podés decir, canal tal, canal 30 y lo ponés. Sí. Bueno, por el micrófono, vos tenés la tele en tu casa y vos decís, bueno, el celular ponés, lo apagás, tenés todo, la computadora cerrada, todo barro, pero la tele te está mirando. Pará, te digo algo. Bueno, ¿a qué voy con esto? El teléfono de Camus Hacker. Claro. No hay que ponerse en bolas ante los aparatos electrónicos. Bueno, pará. Yo en mi casa estoy en bolas, tengo sexo a veces. No, tenés que poner un tiki en la lengua. Pará, esto es muy conocido, Mark Zuckerberg salió, es una foto muy conocida, él hace una entrevista y se veía como Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, tenía tapada la camarita de la notebook, la frontal. Claro. Vos ve lo que me estás contando. Sí, ves, es lo que te digo. Yo tapo la camarita de la frontal, no es quedando en bolas, pero digo, yo lo tapo. Sí, 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 bueno. ¿Cómo lo tapas? ¿Qué persecuta? No, no, no. ¿Viste cuando salieron todas las fotos? Sí. No, mierda. A ver. No, no. No es algo nuevo, de hecho, hay una serie Black Mirror, no sé si alguno la vio, que ya plantea estos temas y fue hecha hace cinco o seis años. Bueno, pero el punto hoy de la sección, esto tenía que ver con que banco a la tele como soporte. Me parece, o sea, de las cosas que están pasando hoy en día, nadie te está controlando, o sea, del otro lado, si cambiaste de canal. O sea, tiene intimidad la tele, aunque no parezca. La tele como soporte, como plataforma, como medio, es algo que hoy en día para mí vale mucho, o sea, esto de que no te está vigilando, no te está controlando. Ok, la tele te da previsión, si la cambias, la cambias, no es que te llegue una publicidad y te dice, cambio de canal. Claro. Viste, no, volvé al canal. Es bastante sana para mí en ese sentido. Bueno, bien. Bueno, metiéndonos también con de qué se va a tratar esta sección. Me gusta, me gusta el tono. Sí, 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 sí. Me gusta. Te nota que es un teatro. Claro, te sirvié el curso. Estudié ciencia de la comunicación, hice mi cosa, el taller fue. Eso fue para conocer todo. Eso fue para el chamullo. Para hacer pulmón. Lo llevaste todo el año a la casa. A ver si lo conocía Guillermo. Y vos, la ley. Nos queda dos minutos, perdón. Bueno, vamos, no sé si vamos a llegar a todo, pero por lo menos. Igual me gustaría que sigas. Lo presentamos. La sección se trata un poco de traer cosas que están pasando alrededor del mundo y que en algún punto nos hacen pensar y nos tocan de cerca. O sea, cosa me interesa mil. Bueno, le voy a tirar el título y si querés la semana que viene. No te ríes, estoy hablando en serio. Te voy a caer risa en la cara. Lo desarrollamos bien. Dale, dale, dale. Vuelve. ¿Con qué tiene que ver la noticia que traje hoy? El tema es que en Francia se sancionó una ley sin precedentes, un derecho laboral, perdón, que hasta ahora en ningún lugar existía. Tiene que ver con los derechos digitales. Presten bien atención porque nos toca a todos. A ver. Y tiene que ver con el derecho a la desconexión. ¿Derecho a la desconexión? Sí, sí. ¿De qué se trata? ¿La ley que aprobaron en Francia? Sí, el derecho a la desconexión para todos los trabajadores. Es un derecho laboral. Hoy en día, ya salir de la oficina no significa que te fuiste del trabajo, sino que te mandan un mail, te mandan un mensaje, a las 12 de la noche de repente te quedó. Bueno, ¿qué viene pasando en el último tiempo? Algo que arrancó en algún punto siendo una facilidad, uy, te puedo contactar en cualquier momento del día, se transformó en una cosa de máquina que no frena. Sí, estresado. Hoy en día, ¿qué somos? Somos tipos que, ¿cuándo te desconectás? No, 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 nunca, 24 horas, pero la frase 24 por 7, 7 por 24, a mí me gusta. Bueno, ¿qué te gusta? No, apoyo, tenés que... Ah, no, no se puede. No, digo, hay cada uno que nos puede pegar de distintas maneras, a priori te puede gustar, pero tu cuerpo no está preparado para el 24-7. ¿Y entonces qué propusieron en Francia? ¿Qué hicieron en Francia? En Francia dijeron, los empleados pueden no responder nada que tenga que ver con el trabajo una vez que terminó su horario. Sí, pero aquí se dispone. Te despiden. Bueno, bueno, justamente ese es el tema. Le dijeron, fue un acuerdo. Bueno, acá está el derecho. Claro, ese es el derecho. Que las empresas también, y si quieren la seguimos bien la próxima, hubieron empresas que adhirieron, que dijeron, de entrada, no te las voy a nombrar, pero empresas francesas que dijeron, tenemos que apoyar esta iniciativa, porque en definitiva son sus empleados que quieren que rindan bien. Después si estás en el trabajo, no entendés nada, porque te fuiste a dormir a las 12, terminando el último trabajo. Es interesante. La semana que viene vamos a seguir con eso. Dale, vamos. Venite, le vamos a dar más tiempo, la verdad, perdón, se nos fue la mano, Diego. ¿Cómo es tu Instagram? Diego Kestel. Diego Kestel, siganlo en las redes sociales, es interesantísimo. Y para cerrar, para cerrar esto, se habla como así, lo dejamos que la gente se quede pensando. Se habla de flexibilidad laboral, ¿no? Es como un término muy de moda en esta época. Sí. ¿Es flexibilidad laboral o es estar conectado y disponible las 24 horas? Tiene razón él, para mí que viene el otro. Sí, no, no. 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 Sí, no, no, gracias por mi presencia. No, 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 gracias, como respeto, gracias, no, está bien, buena onda, decir lo que quieras. Gracias por estar. No, no, está bien, está muy bien. Estoy mal, quedé mal de anoche. Sí, pero me divierte. Gracias, Yogi. A vos, pues. Quedé mal. Gracias, Pablito. Un placer. Gracias, Juancito. Gracias, Sofía Martínez, querida. Explica. Explicalo porque cualquier cosa. ¿Qué es esto? La tranquilo, Juan. ¿Qué pasó? ¿Esto es flexibilidad laboral? Tomó poco, eh. Tomó poco, dejalo, dejalo. Está, llegó tarde. Hablando de estudiantes, Cuatrochi. Está tranquilo. Juan. Pablo Cuatrochi, qué defensores. Tomó sin alcohol. Está bien. Llegó tarde igual, no te preocupes. Vamos a hacer una cosa. Pará, muchísimas gracias, Impronta Barra. ¿Cómo es tu Instagram? Perdón, chicos, vamos. ¿Cómo es el Instagram? Arroba Impronta Barra. Arroba Impronta Barra. Vení más seguido, dice Juan. Vení cuando quieras. Sí, sí. Vení todos los días. A la gente de Veo Doble, de Veo Doble OK. Le agradecemos mucho a la gente de Veo Doble OK. Ahí lo pueden seguir, que nos regalaron esto, el perrito que es hermoso, toda la decoración. Así que muchísimas gracias. Mirá qué suave esto. Nos vamos, ¿eh? Se viene, tenemos wifi con el queridísimo Kato que hoy, allá, se comió dos, ¿eh? ¿Está bien? Nos vemos mañana. ¿Mañás es lo que tenemos? ¿Qué? ¿Qué? Viernes. No, no. Viernes, descontrol, descontrol. ¿Qué hay? ¿Qué hay? No sé qué hay, nos vemos mañana, no sé qué hay, no sé qué hay.